Bienvenidos a este show que garantiza multiversión bienvenidos a Inexpertos 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 con su topic empiezo mejor yo con la chela va va se te calienta se me calienta ahora porque como estamos en Milwaukee quiere traer cervezas de Milwaukee no trae compramos cervezas de Milwaukee por eso somos pueblo si le traemos una de la brewery que se llama Milwaukee Brewery Co se llama Hot Freak esta cerveza a mi me gusto la probamos hace rato a ver y no les mas o menos no les gusto a ver si me hizo un poquito mas pesada a Raúl si le gusto se me hizo mas pesada que la de la semana pasada pero Raúl dice que si le gusto si de hecho tienen como que el mismo sabor al principio pero es lo fuerte esta tuvo algo que me gusto no esta tan fuerte como como que se queda mas en el paladar pero no esta tan fuerte como la del video anterior es una misma Double IP nada mas que esta cerveza es hecha con té ooooo yo creo que luego te gusto y porque no esta igual de fuerte porque usan diferentes tipos de hops si porque el sabor es muy similar pero ya no se me hizo desagradable después es un tipo de té que hacen aquí mi walkie que yo no sabia que hacen aquí té un té de jabón se llama Rashiti y huele te de jabón no huele tan tan chingon como las otras pero sabe chida y a mi se me hizo muy suavecita te vas a probar y ya le metiste en tu nariz no para mi hue es para ustedes como en misa hue como en misa hue yo no voy a misa que eso entonces que opinas tu acerca de esta la anterior esta la anterior es que no puedo este un tres 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 es que es un tres de uno a cinco voy a dar porque no voy a dar de uno a diez porque bueno pues tu que sabes de que tenemos que buscar en una cerveza es que dependiendo de sus sabores que tenga uno los paladares como a tu hermano no le gustan ese tipo de cerveza para nada ya le trataba de dar un chingo y ni una le gusta pero pues ya ves que los whisky ya ves que tienes que tomarla y luego osea olea igual esta es igual casi lo mismo osea entonces no debo escupirlo pues no no es vino wey es como el whisky no te lo tienes que tragar o no es el el vino el vino es el que escupes de hecho tengo ahí donde trabajo un vuela la es que la tienen que oler yo me haya puesto en la boca de ahí tres weyes vale la quiero hamburguesa wey no este hay donde traba con trabajo hay un hay un este un mecánico wey lo que sea este lo que sea el maestro lo que sea es un maestro me estaba comentando un maestro un maestro de los de los de los amores me estaba comentando que el antes este no tomaba lo que es el IPA cerveza y ultimamente igual alguien mas lo introducio a esta a ese tipo de cerveza alguien se la introducio alguien se la introducio ya le gusto ya es gay y no es que yo digo tal vez tengo algo nuevo no siempre lo mismo como este pura modelo y 2x la semana pasada tomé hanniken esta semana tomé 2x pero es el tipo de cerveza lo mismo es una pilsner y al final le gusto wey si wey no te toman el poquito no ya yo lo tomé si pero le doy un 3 3x si sabe chida si sabe la verdad si me gusto yo creo que también le voy a dar como un 3 de 5 yo le doy un punto cero uno a mi no me gustan no pues si A mi eso me hace que saben como jabón Si al principio si No se si lo han notado somos hermanos No se lo han notado Pues ya después se ve como pincho sovitel Ya cuando vas en el ciclo De secado Pues que se la pasan tragando jabón O que le sepan las cosas a jabón No se Bueno A mi me gustó Si me la sigo tomando A lo mejor se ve más bueno Ya pero todo se ve bueno Pero tu te tomando Un juguito de limón Es una de Emilio Live Es una de Summer Shandy Summer Shandy Esto es hecho aquí en Wisconsin Bueno tu no hagas reviews de esto Don't steal my show No te creas No bueno También para decirles Tavo va a estar hablando de videojuegos En la mayoría de las veces Pero pues igual No siempre Yo no siempre voy a hablar de música No siempre voy a hablar de cervezas No nos encasillamos En una categoría en especial Voy a tratar de hablar cada semana Bueno cada vez un video de cervezas Pero Si voy a Lo voy a hacer Si Nos salimos del tema Este güey es un borracho Es un borracho Porque tomo todos los días Nada más porque me dio hiper Y me quedé dormido Ah por cierto La foto Este güey yo no sé De la nada Empezó que tenía hipo Tenía hipo De repente se quedó Y se levantó bien pedo Entonces No estabas pedo No estabas pedo Te me subió Pero no El güey se aguantaba la respiración Así Bueno y luego Me empezaban con su mamá Si me grababa la risa ¿Qué tiene? ¿A Doug? ¿A Doug? Bueno bueno Pues ya vamos a empezar con los temas ¿No? Ya Quedamos aquí con un 3 Un 3 Un 3 Este Cuando si miren al Milwaukee Le gustan las Double Light Case Yep Le doy un 2 nomás Porque es de Milwaukee Le doy un 5 nomás Porque es de Milwaukee Bueno Aquí quiero empezar con los temas No sé Paulín Tú Si quieres yo empiezo Para no aburrirlos con coches Porque a la gente No le gusta mucho eso Ah Como sabrán Trabajo en una agencia Especialmente el Land Rover Entonces este Mi primer tema va a ser Acerca del Land Rover Introduciendo básicamente Dos carros nuevos Este Un carro nuevo este año Y otro carro En el 2018 Ah En este año Que es el Obviamente el 2017 La El Land Rover LR4 Va a ser este Reemplazada por la nueva Discovery Que en Nada más Se conoce Como la LR4 En Estados Unidos Pero en Europa Es la Discovery Y ahora aquí también Se va a la Discovery Con un completamente Nuevo diseño De exterior E interior El motor Se va a quedar Con un V6 Super cargado Transmisión De 8 velocidades Va a ser gasolina Puedes agarrar Suspensión De aire O de O de resortes Ya según Como sea tu presupuesto ¿Verdad? La de aire Sería más Más cara Igual va a ser Land Rover Es conocida Por ser De las mejores Con este Para subir montañas Y dar En el doble De esa madre ¿Te puedo dar un comentario? No Ok Algo que ya te había dicho A ti Que la Land Rover Ya no la hacen Como antes Como habías dicho tu Es que antes La hacían a mano Ya se desumponen A lo que ya la hacen Más de lujo Que a lo que realmente Era Que de offroad Como realmente son Para eso eran Las camionetas Si de hecho Land Rover Le robó la idea O no le robó la idea Más bien Le copió a Jeep Porque Jeep Fue el primero Que empezó a hacer Ese tipo de carros Así para offroad Y subir montañas Y enodar Y Land Rover Quiso hacer la segunda Y básicamente Sus interiores Al principio De Land Rover Era puro plástico Para que por ser Le aparezca Agarrabas una manguera Cobeta con agua Y a lavarlo Ya listo Chido chido Pero Este Al pasar los años Empezaron con la Creo que en 1940 En 1900 y tantos Me acuerdo 48 No 84 Algo Sí Introducieron la Range Rover Pero ya fue un modelo Ya con asientos de piel Y Muy lujosa Y la gente Obviamente le gustó Porque tenía la capacidad De subir este Hasta que vieron el precio Sí Sí También pinches caras Esa camioneta de cieno Famosa por los pinches Los raperos Por sí Porque eso es Básicamente Estás pagando nombre O sea Para que voy a comprar Una Range Rover Si puedo comprar Una Jeep A la mitad de precio Pero lo que no ves Es que Dicen Hey este Raúl Vamos a las montañas A jugar con los carros Le digo Sí wey ¿Qué traes? Lo traigo una Jeep Ahora le wey ¿Y tú qué traes? Una Range Rover Ay no mames Es una Range Rover No ¿Qué chicas voy a andar jugando? Sí wey Entonces ya Es un nivel básicamente Para hacerte sentir Es como un estatus ¿No? Así como que Tú traes una Jeep Yo tengo una Una Es un estatus De hecho los exámenes Que nos hacen Para la agencia Es un estatus Son chingones Para el offload Como el iPhone ¿No? Sí De todos Pichos iPhone 7 Ajá Y este Sí básicamente El Land Rover Range Rover Es una estatus Este Son su especialidad Es el offload Pero En este video Le estaba hablando Del modelo De 2018 Que apenas va a introducir Algunas fotos Ya salieron al internet Ah Completamente Nueva camioneta Todo aluminio Va a pesar menos Este Que le da más velocidad Más millas por galón Como la Ford F-150 Como la Ford F-150 Que si le das un madrazo Cuesta mucho dinero Arreglarlo Porque es aluminio Pero ya está más ligera Oye está más ligera Lo que te salvas en gasolina Lo pagas ya para arreglarlo Pero ya no es para lo que era Ah Y sí básicamente El Land Rover Se divide lo que es El Land Rover Que sería tipo Como su línea Con Ford Que es la Land Rover De lujo La de lujo Sería la Range Rover O la Range Rover Ajá Sí porque es lo que trae Todos los pies Entonces Como van a introducir La Range Rover Ellos ya tienen Lo que es La Range Rover Evoque Que es la pequeñita Con un motor turbo De 2.0 Y luego van a meter La nueva esta La Range Rover Bel Air Que es un poquito más grande Que la Evoque Que va a venir con 3 motores De hecho va a venir Con 2.0 turbo Gasolina Como la vaca Que tiene 3 estómago Run 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 Sí güey Como una vaca 3.0 Super cargado Gasolina Y 2.0 diesel Entonces vas a tener 3 opciones De que comprar Obviamente Si quieres La más cara Que es de 3.0 Y con un motor Más grande Y más locosa Te viene saliendo Como en 90 mil dólares Una lana Pero si quieres Apantallar Por la mitad de precio Puedes agarrarla De 2.0 Con un motor chiquito Y te salen Como en 50 mil No más No más Pero ya tienes El estatus Se escucha más De este lado No sé Quieren saber Que trae De esta madre Es lo mismo Que la chingada Pura piel Es lo mismo por dentro Nada más lo que le cambian Es la cara Y el nombre Empezaron que con las pantallas Y luego ya Le fueron todo De hecho Esta nueva camioneta Va a salir con 3 pantallas Tus Donde viene el talcómetro Y eso de velocidad Es una pantalla Navegación Si se te jode eso Te va a salir bien caro Si Pues las compras Nuevas Con garantía Luego Tu radio Navegación Es otra pantalla Y Donde va El clima Y todo eso Va a ser otra pantalla También Entonces Al final Va a ser Todo táctil Para disminuir Los botones Para que no se vea Tan amontonado Están haciendo pantallas Y esa pantalla Tiene un sensor De cuando mueves la mano Se iluminan todos los botones Este Botones Porque no son botones Todo va a ser Motion Como Entonces eso ayuda Que se vea Más limpio Lo que es el carro De tantos botones Pues si Pero si tienes niños Se va a ver más sucio Eso si Por eso los amarras Atrás Pero bueno Básicamente Lo que estoy haciendo Con esta camioneta La Land Rover Es como lo que hicieron Con el Focus Aquí en Estados Unidos Ya ves que México Era el huevito Y aquí no Y luego ya pasaron A México El que tenían aquí Y se trajeron El huevito para acá Y los presentaron Como nuevos modelos Aquí Pero en México Pero en México Ya estaba ese modelo Si pero se llevaron Al que estaba aquí Como el que tengo yo Pues el Focus Pero todos como Que los cambiaron Nada más para No Si Pero este De hecho este modelo Es completamente nuevo Ni siquiera está en Europa Es un modelo Fresco Igual que la nueva Discovery Que iba a salir Nuevecito Ajá Y Pues las fotos Que pusiste Se ve chida En la camioneta De hecho He visto varias fotos Ya y Se ve chingona Como para entrogarse Por favor también Si vale la pena Nel Nel Este Eche riñón Te da una pata Y un riñón Bueno Gracias por la Info Y nos tienes Informados De cualquier cambio Que haga El Range Rover Y si quieren una Y me contacten Y yo les doy más información El paro El paro Bueno pues yo Yo de lo que quería hablar Ya que estaban hablando De status De De iPhone Bueno ya ven que pues ya El nuevo iPhone 7 Ya no tiene Este Ya no tiene para Para enchufarse Los audífonos Ah si Esa pendejada que Se quiere vender También eso Si Este Y pues estaba leyendo Una Una historia Que pues según Para los que no tienen iPhone 7 Un artículo Bueno un artículo Déjate parar Para que vean Que tal si no saben Pues yo no se Que lo busquen en Google Que para los que no nos vean Entonces Bueno que lo busquen en Google Ya cuando dejen Que nos dejen ver Que van a cambiar El tipo de cargador Que es básicamente Como un C-Port Que es básicamente Como si fuera Un cargador de Android Entonces Este No se O sea No no se Que punto tiene Pero que tantos momentos De cambiar Quitar el No no se El iPhone check Y todo eso Para Samsung for life Y pues Igual están gastando Millones En En este Nuevos diseños Nuevos cargadores Acesorios Y como joderlos más Como Pues si Como quitarle más cosas Al teléfono Para que gasten más dinero En ellos Y lo malo de esos teléfonos Yo no Yo tengo Bluetooth El headphone El headphone El hoyito Para el headphone Si estás jodido Y compras Los venden en el 150 Yo digo No no sale Que si estás jodido Y tu carro No tiene Bluetooth Wey No puedes No puedes conectar Tu cordón Para escuchar música Yo Como yo Ya tengo Mi carro Tiene Tiene de casete Pues es lo que Lo que digo No tiene que cambiar El pinche stereo Por ejemplo Yo compré uno Que es como un USB Y ahí trae El El No pero El Bluetooth El teléfono Es el teléfono El nuevo Te lo venden Te lo no te lo venden Te lo dan Con una conexión Para que le pongas A los audífonos Oh si Ah si como No me alcanzo No me alcanzo A pago Lea wey En Walmart Acuérdense Así agarramos todo Lea wey A 10 años Y ya Esas cosas que ven aquí No las acabamos de pagar Esta no Ni este teléfono Hasta la cerveza Está pegada Oye no No se si Este Bueno me tope Con un artículo La semana pasada Me parece De una niña Transgénero No Si No soy niña No soy niña Una niña transgénero Este Que se metió A una competencia De lucha Grecorromana En la escuela Pero se metió A la A la competencia Con niñas Pues Entonces la niña Bueno el compa ya estaba Pues ya no se si Llamarle niña o niña Pero ya estaba tomando Hormonas pues Ahora era Un transgénero Un transgénero Si un transgénero Era una niña Que quería ser niño O era Un niño No una niña Que quería ser niño Pero por las reglas De la De la liga De la No lo dejamos No porque Las reglas Dicen que Vas Que luchas De acuerdo con lo que Dicen tu acta de nacimiento Tu acta de nacimiento Dicen que Es niña Entonces la pusieron A huevo A luchar contra niñas Pinche lleva un récord De 56 A todos les gana Porque está tomando Hormonas Si Eso ayuda Los músculos Y todo eso Pero pues está ganando No Si pero pues obviamente A los papás De las otras niñas No les gusta De hecho fue campeona Pero pues si es niña Si pero fue campeona En ese torneo Y mucha gente le abuchó Porque pues sabían De la situación De que está tomando Hormonas Y todo eso Pero entonces Si fuera al revés De que le hubieran metido Con los niños De hecho Ella dice De hecho ella dice Que quiere pelear Con los niños Pero por la regla Esa del acta de nacimiento No puede luchar Contra los niños Esa pincha gente No está conforme Con No pues que ningún chile Le se mola O sea Pero es que las reglas Eran las reglas Y esas reglas Son de hace un chingo De años Sí wey Pero ya no estamos En esos tiempos Pero es que así es el deporte No porque ya todos son gays Y son felices Es la moda de ser gay Vamos a cambiar las reglas Pero entonces Si eres gay o transgénero No tienes derecho A hacer deporte No No Pero pues Es un tema controversial Pero es que sí Es que ok Y si Y si la dejaran ir a Que se fuera con los niños Sí o sea Es lo que Pasaría lo mismo Le estuvieran bullando Y hablando mal de ella Porque estaba Con los niños Sí pero no Es que Bueno yo digo que Hizo más como que más seco Porque Sí y fue campeona Y el récord Lo tiene 56-0 O sea que Ninguna niña Le ha podido ganar Pero Pues igual Sí pues A lo mejor hubiera Que ser lo mismo Pero pone que A lo mejor Si estuviera luchando Con niños A lo mejor tendría 25-30 y tantos Sí pero ni siquiera Estuviera No sé Realmente Fuera fair Al estar consumiendo hormonas Ayuda en tener más fuerza Sí Sí Entonces te desarrolla El músculo más Más rápido Es el bigote más fuerte No Vamos a poner uno Para que nos haga la otra Sí Yo necesito un poquito De hormonas aquí Nada más aquí Sí Y creo que más Más que más Muchachos ¿Qué más? Pues había visto Yo también un artículo Que algo que está pasando aquí En Milwaukee No se han escuchado De los Stop and Frisk ¿Sabes qué es eso? Stop and Frisk Es una ley No es una ley Es algo que los policías hacen De cuando paran a los A personas A hispanos O a morenos Que lo pueden parar Por cualquier Este ¿Por cómo se ven? Por cómo se ven Ok Que los Lo estaban haciendo legalmente Los policías No sé si a ustedes les pasó O si han escuchado eso No pero bueno Ya ves que ahorita está Lo del tema de inmigración Con Trump Este No sé que es Un jefe de policía Se llama Clark Clark El sheriff Este Quería Quería hacer una ley Que todo Cualquier policía Actuará como agente de inmigración Entonces Por eso fue la marcha El 13 de febrero Y yo creo que por eso Salió eso Porque Lo estaban haciendo Lo hicieron por un tiempo Pero Se dieron cuenta Bueno La gente empezó a investigar Y los demandaron Porque es ilegalmente Hacer eso Y no tienen una Una De corte Un papel ¿Cómo se dice? Si si como una warrant Una warrant de corte O un permiso De la corte Que puedan hacer eso Y lo están demandando ahorita Aquí en Milwaukee Los policías Si pues de hecho Un día después De la marcha El 13 Bueno El 14 de febrero El día del amor y la amistad O sea Este se firmó un papel En la En la Del gobierno de Milwaukee Firmó un papel Que es un papel Una ley Antidiscriminatoria Que Básicamente decía Que no te pueden parar Nada más Por como te veas O por como No pues yo creo que Todo es para afuera Entonces Pues ahorita Está mucho el tema Aquí en Estados Unidos Con lo de Trump Y todo eso De inmigración Este Pero pues No sé ya Bueno ¿Cuándo salió el viernes? El jueves Que a dar un discurso Ajá Que ya Que quiere dar Una reforma migratoria Sí, de hecho Trump se escuchó Muy demócrata Esta última vez Estaba Escribieron el discurso Sí, porque hasta Hablaba bien el güey Como que le dijeron Ey, ya bájale de huevos A tu pedo Vamos a Sí Porque A tratar de ganar a la gente En la sala O en el En la corte donde estaban Está dividido Lo que es Este Los demócratas Y luego ¿Cuál es otro partido? Este Republicanos Y obviamente Como él es republicano Todos los republicanos Republicanos Se paraban y le aplaudían Decía Una zafra Una frase Una frase Y le aplaudían Ya luego empezó a decir Cosas más Con sentido Así de que Sí, hay que ayudarnos Entre unos a los otros Los republicanos Yo no le decía nada Y los demócratas Hasta se paraban A aplaudir también Porque Por eso estás diciendo Cosas con sentido Yo no escuché El discurso Yo no lo vi Pero Al otro día He hecho mucha eco Porque había hablado De una reforma migratoria Y que no sé qué Pero yo sí lo vi Muy escrito O sea, como que lo estudió Lo estuvo Practicando Sí, practicando Este Pero mucha gente decía No, pues vamos a esperarnos A ver mañana Qué dice en su Twitter Porque en su Twitter Él va a decir Y dice todo El güey Va a decir toda la mierda Que trae en la cabeza O sea, ya no va a haber Alguien que se lo escribió Pero pues ya Como que se apagó Ahorita Trump, ¿no? Como que ya Como que ya le están bajando Lo están bajando los huevos O Pero de hecho Están muy fuertes Contra las personas Este, con delitos O Pues En una forma Pues está bien, güey Porque pues Por eso los güeyes Nos están chingando a todos Y perdónenme Por la gente que nos vea Que tenga Pero Por ustedes O por ellos Nos están chingando a todos Sí Porque uno que viene a trabajar Y A querer Mejorar su vida Aunque muchos Les hacen los cargos Injustificadamente Lo estoy diciendo No, no, no Estamos diciendo a todos Pero Hay unos que sí Sí se pasan de lanza Sí Y luego veo gente que No tienen No tienen ni papeles No tienen nada Y andan desmadrosos Andan tomando En la calle Drogando Veniendo drogas Y no mami Mira yo El problema que veo mucho Especialmente con los mexicanos Yo hablo con los mexicanos Porque yo soy mexicano Veo que quieren actuar De la misma manera Que estaban en México Sí Y no quieren acatar Las reglas y las leyes Que están aquí Y aquí es otro pedo Y les vale madre Entonces pues no No se puede O sea no tienes papeles Y quieres hacer lo mismo Que haces en tu rancho Pues discúlpame O sea no se puede Tienes que acoplar A la cultura de aquí Y a las leyes Quieren ser parte de aquí Quieren vivir aquí Pues tienen que también Cooperar ustedes Ajá Ya Entonces bueno De hecho después de eso Del discurso de Drogba El otro día Vi un experto Que dice que a los mexicanos Que no se emocionen Que esa ya vez que dijo Que Que bueno Hablamos inmigración De volada Mexicanos No somos los únicos Inmigrantes Que estamos aquí Hay chinos Hay indios Hay un montón de polacos Entonces ya ves que Trump habló de méritos Que para Para hacerte Que no va a ser Para hacerte ciudadano Que va a ser Para tener un permiso De trabajo Y que vas a tener Que cumplir ciertos méritos Entonces un experto Estaba diciendo Que no se emocionen O sea Ahorita México No es el El primer lugar En migración A Estados Unidos Ahorita el primer lugar Es India y China Si de hecho México A lo mejor Le viene al caso Y China No quedaba contra China Igual que como Entre México Entonces el pedo Es que dice Que por ejemplo Los chinos Y los indios Son muchos La mayoría de los doctores Aquí son indios Entonces Que esos son los méritos Que tiene que cumplir uno Que esa ley Esta reforma migratoria Va a beneficiar A ese lado Que esos son los méritos Porque esa gente Le beneficia a Estados Unidos Que los jardineros Los Los Corta Los jardineros Con de construcción Con de construcción Que ni se emocionen O sea De bañiles Pero de hecho Creo que Canadá Les quiere echar la mano A ese tipo de personas Que sabe acerca de construcción Jardinería Algo estaba viendo En internet Que si De hecho Canadá les quiere echar la mano A ese tipo de personas Ya Entonces vamos a hacer Un pequeño corte Ahorita Regresamos Bienvenidos otra vez En expertos Este Tenemos unos problemas Técnicos Problemas técnicos Ya saben Saben Pero No que es pobre No tienen producción Este 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 Pues bueno Un tema que Ahorita que estamos acá En Estados Unidos Y nosotros Se me vino una pregunta La otra vez Que Que este Sería De De su vida O como se imaginan Su vida Si se hubieran quedado En México Pues como yo soy de Mi Mi familia O mi abuela De parte de mi papá Era una de las líderes De la Mercedes Yo creo que ahí Me lo hubiera pasado Navajando gente Que no es un espacio Wey Chac 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 Si wey Porque mi abuela Era una de las líderes De ahí No sé si todavía No le he preguntado Yo creo que me lo hubiera pasado Ahí O no sé Ahorita Fueron pinche fresa Porque Bueno Ahorita me gusta mucho El metal Y todo ese pedo Este Pero siento Que en México Bueno Se me hubiera quedado Porque yo soy de un rancho Bueno Nací en Durango capital Pero me Me ¿Cómo se dice? ¿Te moviste? ¿Te mudaste? No, no, no Me dejé Me Crecí Creciste Si Si Crecí en 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 El chingo Te pasa el día de arriba Y sigo Este No Me Crecí en un En un rancho Pues Este Y si me hubiera quedado En el rancho Pues en el municipio Yo digo que Porque pues ahí Se usaba mucho Que los bailes Y todo ese pedo Entonces como para socializar Yo digo que me hubiera terminado Gustando la banda No es que no me guste Si Si la escucho Pero O sea siento que eso hubiera sido Así como que Como que no te hubiera gustado el rock O igual Yo también Si me hubiera movido a la capital Para estudiar A una universidad o algo Siento que hubiera terminado Más en el lado punk Y luego me hubiera ido Metiendo Si porque lo que me ha dado cuenta Que en México Lo que está Lo que es Bueno lo más grande Es el punk Y ya me hubiera ido metiendo Al punk rock Al hardcore Para empezar Porque a mi me gusta Muchísimo el punk Todo eso Pero Pero si 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 me siento Aquí en Estados Unidos Pues empece con Screamo wey Cuando llegue a Screamo Y luego ya Yo empece con punk wey No se Yo empece Bueno Bueno Blink Blink Siempre ha sido uno Pero yo Yo no escuchaba música de rock wey La neta Yo lo que escuchaba aquí Pues lo que ponían en mi casa Que era salsa y cumbia Y es todo Si igual Y hasta que llegó mi primo De De México Jorge Que me dijo Vete a comprar un pinche CD Que tiene un wey Con una cara Sonriendo Frente a un CD negro El de Joker No digo ¿Y eso qué? Tú ve y compralo Y te va a gustar Lo fui y lo compré Lo fui y lo compré Y Blink 182 Pero 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 de ahí Me fue Como que dije No está muy suave esta madre Blink 182 O No Los de Mago de Oldby No Y escuché Empecé a escuchar Blink Pero yo ya antes tenía un CD de Korn Y cuando lo escuché la primera vez Korn Dije No Está madre de Diablo Para mí Para mí sí me hizo muy fuerte Fíjate que entre los años Yo por ejemplo en el metal Entre más viejo Como que más Pesado Me ha gustado Me ha empezado a gustar el metal Empecé cuando tengo como Y es lo que me ha dejado de ti Que te empezó a gustar Hardcore Metalcore Y llegó un punto En que por ejemplo Cuando salió Yo for a Cowboy Que lo escuché Y dije ¿Qué mierda es esto? No en el está ¿Está muy fuerte? Sí No No voy a ¿Quién escucha esta madre? Y no le puse mucha atención Y unos Uno o dos años después Que lo volví a checar Y dije Ah no mames Yo también Yo también Yo empecé con Managüe Y acá En que Enche de Rock Solidero Y a mí nunca me gustó En Anitos Verdes En Anitos Verdes Pero a mí nunca me gustó En Managüe Nunca Y de hecho Soda Estéreo Y En Anitos Verdes Los conocí por Sergio Porque siempre los trae en su carro Están chidos Están calmaditos De lo que Me del punk Y luego me empecé a juntar con los punks Wey De ahí del Morton Y Anti-Flag Rancid Todos los tonos A mí sí me encanta A mí me gusta Porque a mí me gusta rápido Rápido Y el punk es más rápido Pero también me gusta El El metalcore Speed metal Me gusta El Casualty El Casualty Es como un tipo Punk Con Hardcore Porque Tocan punk Pero cantan Hardcore Bueno para mí A mí me gusta ¿Tú cómo te imaginas Que estuvieras Que estuvieras Que a México Wey? Yo la verdad Este Aunque no me vista Como punk No pues yo estaba Yo creo que no estaría bien Porque Ya el último año De la escuela Este Me estábamos Juntando con personas malas Muy rebeldes Y en lugar de estudiar Estaba siendo Mendejado y media ¿Y qué pasó wey? No mames Y pues este Estás un santito Me regañó a la maestra Wey Y le llamó a mi jefa Y mi jefa A mí casi me rompe la nariz Y me dijo Por eso no quiere hacer nada A este wey Por le meternos A su jefa A mí también A mi mamá A mi mamá Y por qué hiciste eso Rago Que quién sabe Que de repente Mocos wey Ya luego mi mamá Bien preocupadilla De que ay no no ¿De que te pegó? Sí wey Tú te rompiste la nariz No me rompiste la nariz Te hizo la roga en la frente Te enfermo la cabeza Es una enfermedad wey ¿Cómo salió en YouTube? ¿On Facebook? No sé Ahí wey Las búsquedas que haces Este wey Las salen ahí frecuentes Le digo No mames Raúl Y eso que No wey Es una enfermedad Yo creo que es una enfermedad De tener el cuero cabelludo arrugado Es la enfermedad De la frente inflamada No wey Ahorita te digo wey Ahorita te digo Se puso a googlearla wey Enfermedad de cabeza ¿Qué te salió wey? ¿Por qué tengo la cabeza arrugada? Y google te da opciones ¿Por qué tengo la cabeza del pene rojo? No mames Yo No mames No es una enfermedad Siri Shut up Siri No De hecho yo no puedo traer el cabello cortito Porque ahí se ve bien Las arrugas así Cuando tú lo tienes así como yo ¿Te ve? Así suavecito el cabello cabelludo ¿Así como lo tengo yo? No yo tengo como Topes wey Tengo lonjas Tengo lonjas Tengo lonjas en la cabeza wey Yo también acá atrás Pinches gordo wey Pinches gordo no que está desgadito No sé Yo creo que pues estudiando en Durango Ya Yo creo que con mi tía Este Pero yo está aquí arriba Oh Con la diva Si Porque pues ella es directora Era de Era bueno Era directora de esa retirada Oye ¿Aquí era directora de la escuela? ¿De romper? A su razón se me meten a bandías wey Viven a la escuela Y es mi sobrinito Mi sobrinito No seas envidioso No seas envidioso Y una calle bien chaca Juntándose con Estaba bajándose los nombres Un chiquito bien buena ¿Cómo se hace su nombre? Un corazón ¿Eres dinimo wey? No seas envidioso Eres dinimo wey Era chacalón Te voy a traer cigarros Pero ponme Diego wey Bueno yo no La verdad No me imagino mi vida ya Porque Me vine muy chico El chiquito no lo sé yo El también Este tabo también se vino más chico De ocho años Ahí está Yo me vine a los siete Era de los ocho ¿Casi igual? De los catorce Entonces dijiste Ya me voy a la verga Ya me voy a Estados Unidos A mí nadie me dijo Mamá Nos vamos así de viaje ¿A dónde? A los Estados Unidos ¿Dónde está ese? Chido ¿De los siete años? ¿De los siete años ocho? Sí A Disneyland Vamos me trajeando a los quince Nos vamos a ir a Los Ángeles Dije Quizá no te chingar hasta eso Pero whatever Se va a morir La verdad pues Si me acuerdo de cosas de allá Pero Un poco Sí güey Casi Que me digas que Así como la pregunta Que me imagino La verdad pues no me la imagino Porque pues no No viví Así como tú Que ya te viniste Un poco más grande Te viniste a los quince años Sí Yo me gradué en secundaria Ya Ahí está Pero Lo nuevo El pinche El pedo de No saber inglés El verte A mí no es en mi caso No saber inglés Tener que ir a La que se llama El high school Que es la preparatoria E inscribirte Solo Solo Sí Y tú nomás llegas Con tu folder de papeles Y las personas Están tratando de No Oye güey En el aeropuerto Yo me acuerdo Pinche negro Otra vez No por ocho No No güey No Si tú Tú blas español Otro Otro Esvaldo Un primo Esvaldo Que estaba Trabajando No todos los negros Nos conocíamos Güey Bueno No pero estaba Ahí Y mi mamá Había Había un Un güero Y tenía Una pinche línea Bien larga Y mi mamá Por la fácil El negro No tenía línea ¿Qué fue? Dijo Ah pues vámonos Pinche negro Nos subió Pasó toda la línea Otra güey Nosotros ahí Te voy con el negro A mí me estaba hablando En inglés O sea yo siempre He estado alto Yo siempre fui El más alto De la clase Cuando entré a secundaria Valdía de los de tercero Pero vos eres de Durango En chingos de altos En Durango Sí En Durango Sí La gente está Está alta Pero ¿Eres uno de los más altos? Ay güey No es todo el estado No pero El pinche Como del TSA No nos quería dejar pasar Me hablaba en inglés Así como que ya Ya te dije Que yo no hablé inglés ¿Qué pedo? O sea como que pensaba Que era nacido aquí O venía allá Yo no sé Es que te vio güero Y alto Y dijo Te voy a ver inglés Güero Y con ojo verde No mames En Durango Que habla el sol Bien cabrón Bien preto Sí güey Estaba bien preto Pero ¿Por qué me apuntas a mí güey? No más Te me di un tic nervioso Güey ¿Cómo llegar de México? O sea Yo creo que yo de Chicago Pero no Eso de la high school Sí te da un chingo de culo güey Sí De hecho en mi credencial De la high school Ya Es el último paso Porque luego tú vas a la enfermería Para que te den las vacunas En mi playera Era gris Y podías ver la marca De sudar toda acá De los nervios Yo no sé bien Que me preguntaba Yo no más entregaba los papeles Y yo creo que agarraba Lo que necesitaba Y aquí está todo Aquí está todo A ver lo que quiera Pero sí estuvo Un cabrón ese día Tu primer día en la high school De hecho De hecho ni aprendí Un día en la high school Y luego otra vez No Como ya le dijiste Shorat O el maestro marroquino Otra vez Ahí fue donde nos conocimos En la clase de matemáticas Sí De matemáticas De matemáticas Yo andaba perdido Ahí Llegué tarde ese día Yo estaban todos sentados Y yo así como que Con mi schedule El chaparrito Llegué acá I'm here Y que de hecho Porque tenemos Un amigo Que se llamaba Eric ¿Cuál Eric? Eric El de Pachuca El de la pierna De De la cortona de la guerra El chaparrito Un chaparrito Un triartito Es el que te decía De que por eso Nos conocemos Ah sí Por ese güey Por ese güey Ay Ahora por Ya había comentado El video anterior Que no sabía Cómo apareció Este güey Por ese güey Bueno ese güey De Pachuca Y este güey El DF A mí se me empezó A como a ir Mi acento del norte Y empecé A hablar Y sí Porque cuando te conocí A ti Y a Muerto Y a Noir No tienen acento Que sean de Durango Hablan mil chilangos Hablan más chilangos Que yo No hablaban así ¿Qué pago payita? Vamos a hablar Para ahí tú De la niña Sí güey Porque yo Yo pensé que eran Del DF Porque yo Como toda la gente Que conozco del DF Hablan así Con ese tipo de acento Aunque yo no Yo no habló Con ese acento Pero Yo dije eso güey Y hasta que me dijeron Son de Durango Yo dije Ay güey No lo peor es que A este pendejo Y al Eric Yo me los alburreaba Así como Y todavía está la fecha Y el güey Así como que No la agarro Es que yo soy inocente Después del putazo Que me puso mi jefa También es inocente La primera vez Que me pega De verdad Me dio malos sentimientos Que la nariz Me dio malo a tu mamá Porque te pregunto Que si se rompe la nariz No me la rompiste Está cabrón Está cabrón Pero ¿Losotras O otros ¿Quieren hablar? Del güey Que Que Amaneció Un güey No sé si escucharon Que un güey Que amaneció Medio Muerto En Perú En Chile Creo que si No 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 Pues Yo se escuché ¿De dónde escuchaste? ¿Qué fue eso? Un güey Que amaneció Que lo encontraron En un tipo Como No sé Un laguito De puro lodo Aquí arriba Fue una persona No sé quién Lo Lo encontró Y alguien Vía caminando Lo vio alguien Ahí Pensaron que estaba muerto Fue el año pasado El año pasado Y luego Pensaron Pensaron que estaba muerto Y ya se lo iban a llevar A quemar O lo que sea No sé ¿Qué hacen? Cuando encuentran Alguien muerto Pues la neta Yo no sé No me he muerto todavía Como estaba lleno de lodo Lo bañaron Con una Manguera de agua Y se levanta el güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Lo tenían amarrado El güey así ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pueden ver el video No sé dónde lo tengan En YouTube Yo lo vi en una página Pero se ve cagado el güey Como se levanta Pero que pedo los que lo encontraron ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero te dejamos El güey 40 hands Oh sí No Se lo que Se lo que Se lo que A ver quién aguanta A ver quién aguanta Más haciendo los videos Sin mirar Estos dos güeyes El Ossi y el Sergio ¿A mí se los dijo no? No 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 Que yo me vomité Porque era mucha chela Y yo pues nunca había jugado Pero pues Me cabe mucho aquí Y la neta Nos ganó Para ver su primera vez No la ganaste En corto De las echaste Pero ¿Cómo quedó güey? Ya para que yo Todavía me acuerdo De lo que dije Y lo que hice Para que yo haya llorado Es que ya sabe Y luego ¿Lloraste? Sí güey Estaba contando su vida Que no sea De mi vida triste Y luego ya Me puse a reír otra vez Y había más chelas Acá al lado Llegaré más chelas todavía Sí Lo seguiste No paraste Mucho borracho Ay nomás una vez güey Una vez en la vida Por eso este juego Está chidillo güey Si no lo han tratado Son dos caguamas Te pones este Doctay Está basado En el personaje De Edwards Manos de tijera Manos de tijera Manos de tijera Pero aquí los güeros Hacen un juego Hacen un juego que Te amarras dos caguamas Y te las amarras Con tape gris Y obviamente Tiene que ser fría Para que te quemen La mano güey No tiene que ser fría El chiste del juego Es que la chela caliente No sabe chingar Bueno La fría El chiste de las cervezas De que te las tienes que chingar Que se las chingue primero Gana Pero no puedes ir al baño Si vas al baño Pierdes Y no te las puedes quitar Las caguamas Ay si Nomás vas al baño Una vez güey Ya Ya Y por eso nos ganaste Porque No se lo da nada Música Con música güey Ah si Que no nos importe A ellos Valdo Para que no ofreste la cabana No vale Ya se le subió el güey Ya se cree güey Ya quiere hacer lo que Quiere Pienso que tiene papers Pienso que tiene papers Ya me dieron mi licencia güey Ya me dieron mi licencia Oye pues este año Este año va a ser un año bueno Para el metal Este Hay muchas bandas Sacando discos nuevos Tris et silence Que fue un No quiero decir mierda Pero A mucha gente no le gustó La pincha más La canción esa de Doris De hecho yo empecé A escuchar esa banda Hasta que me dijiste Si güey Eso es la música nueva Y eso que Mami güey Tan en gay güey Pues que No es mala Pero no es lo que Estábamos acostumbrados A escuchar de Suicent Sales Este Está bien Que quieran cambiar Su estilo y todo Pero Y es como tú dijiste Que Quien le quieren hacer Como un número Cuando salió el número Fíjate que Que ahorita Como el número Como que está agarrando Una nueva Wave Una New metal wave Están agarrando Como más este Este Empezó otra vez A sonar Korn Y sacó un nuevo disco El año pasado Este Muchas bandas Están queriendo Agarrar ese sonido Otra vez del número Pues ya estar Volviendo a tocar Este System of Down Que según ya No iban a tocar Y Hace dos años Volvieron a tocar De hecho Tocaron en Riot Fest Que lo fui a ver Una Una banda mexicana Que es Here Come The Kraken No sé si te acuerdas En el disco pasado Quisieron enterarle Ese juego También del New metal Y como que la gente No le gustó Este Y empezaron otra vez Es que eran Ellos son como los Que Los Black Dahlia De De México Más o menos Sí Eran Porque pues la neta Como que han sacado Música nueva Pues como que Son muy esporádicos Sacan algo Y Luego Ahí se queda Y luego dicen Que es un nuevo disco Y no han sacado nada Pero Porque a mí Su música que sacaron Anterior Sí me gustó Sí Pero bueno Anterior De la única Música La única canción Que ha sacado Tú fuiste el que me pasaste La de Mar de Oscuridad ¿No? ¿Lo escuchaste? Supuestamente Ya tienen varias rolas Del Según Del nuevo disco Y ahora tienen El bajista Macario José Macario Que es también El guitarrista De Arcade Libre Ah O es el mismo El bajista Del El bajista Es el guitarrista De Arcade Libre Uh-huh 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 Pero De Arcade Libre Como que ¿Tú tocas? A mí me gusta Está chido Todo Pero Bueno Este Volviendo a lo de A lo del americano Within the Ruins Darkest Hour Que el CD de Darkest Hour La neta Está bien chido Es como un concept Album Que Supuestamente La primera parte Del álbum Está como bien agresivo Y la segunda Es como el Darkest Hour Que estamos acostumbrados Al melódico Y todo eso Pero he escuchado Muy buenos comentarios He escuchado Un par de canciones Tan chidas Within the Ruins Las tres Que han sacado Ya empezaron a cantar También Pero no se oye Tan Le quieren copiar A todos A Belomea ¿No? Más o menos Bueno No Belomea No fue el primero Pero Pero Pues si Ya todos Como que están dirigiéndose A cantar También ¿Cómo se llama esa banda Que tenía al Moreno Cantando? Al Moreno Cantando ¿Oceano? No Al Perano No Bueno Al Chiano También va a sacar Disco Te van a sacar Disco Este ¿Calimba güey? No 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 Bueno De hecho Oceano Acaba de firmar Un contrato Para 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 No No sé Con quien Record label Pero ya va a ser Un También Velo Maya Que van a ir a The Wire En Berwyn Pero Van a desmadrar The Wire Pero van a ir Va a ser jueves Vamos a ir Van y lo graban Vamos Logramos Lo ponemos aquí Y a ver si van unos güeyes Que ven por ahí cerca Que Tengo que Anuar ¿A dónde voy? ¿Quién va a ir? Tú y yo Y a ver si Jalamos ¿Qué banda güey? ¿Quién va a tocar? No Vas a tocar Oceano Y no sé qué Otra Va a ser chido Está bueno Este Este ¿Qué otra banda? Ahorita que estabas diciendo Velo Maya Velo Maya También ya anunció Que va a sacar Este Disco nuevo Para este año Que otras bandas Hay un montón de bandas Que están sacando Música nueva Este año Este año va a ser Un muy buen año Para Para el metal Y fierros viejos Que vean Y fierro pariente Y ojalá que saque Ok Va a venir Oceano Slaughter to Prevail Slaughter to Prevail Que esos también tocan Pesado No Este ¿Qué más? Spite Spite No Sour ¿Qué tal? No Souriac No Souriac No Souriac Con Clean Vocals Váyanse a escuchar A ver si Porque puro Puro heavy No sé si escuchaste Que los de Die Are Los de Die Are Is Murder Van a sacar El vocalista El CJ Va a cantar Con una banda Que se llama Brojob No me entiendes No wey Es una banda Creo que de Europa Creo Ajá Y que van a Van a tocar Con ese wey Bueno ese wey Va a salir En una de sus canciones ¿Un featuring? Ah Va a ser su Ajá Un featuring Y que Se supuestamente Va a ser bien chingo Dice ese wey Ojalá que si Porque a mi me gusta Die Are Is Murder Tú Tú cambien De la neta Pues se Pues entraron De hecho entraron En conflicto Con Suicide Bueno Eddie Hermidia Hizo un comentario Así como ¿Es mexicano no? Es venezolano Es hispano Dejémonos así Es venezolano Este Bueno Eso crean Ahí se me dio Como el Pero Este Este Ese wey Hizo un comentario Que Die Are Is Murder Este Que se creen Como los salvadores Del Del metal Y luego sacan Lo misma mierda Que sacaron En el otro álbum O sea Algo muy parecido Y la respuesta Si se parece Si ponen Los dos Juntos Los dos Discos Juntos O los tres Discos Juntos Entonces Son como Como De quien Como Está diciendo Como que son Nekoback Si Porque ves que Nekoback Supuestamente Tienen muchos Ya escuchaste El nuevo Están pesado Wey Están echando mierda A suces Salas Que porque Estaban más pesado Nekoback Están como Que ya están Te están cruzando Las pinches bandas Linkin Park Era más Este Gritaban más Y ya están Haciendo más Más pop Y Estos wey Que empezaron más pesados Están haciendo más Como que Nekoback Llegó al punto De que Ya ven Se la regla Que nos echan También sabemos Tocar pesado A huevo Y nos citamos Más hambre De Nekoback Un poco pesado Nekoback No es pesado Intocable Este Que Que Estaba Al De Suicide Silence Ah Que este Tire is Mortar Las respuestas Estuvan muy cabronas Se dieron una gorrita Así como la de Trump Que dice Make Make that Great again O sea Fue Original Y humorosa Está buena La Chinchina wey No En América Y eso que son Australia Es que Trump Se está agarrando Todo el pedo Para que Las empresas Están Así es Así es Este Que está gustando Ahí wey Pero Pues a mi Suicide Silence Para empezar Si me Gustaba Su música Pero Ya ahorita Desde que Escuché De Doris Es que No están Inventando Algo nuevo No Pero Ellos piensan Si entiendo Lo que Quieren hacer Pero Pero No Es que Quieren cambiar Un estilo De música Que mucha gente Le dice Y no pueden Llegar así De por si Perdieron muchos Fans Con la muerte De este De Mick De Mick Y Y ahora Haciendo esto Como que si Le están echando La culpa A Eddie Por cambiarle El estilo Porque Supuestamente Eddie Era el Vocalista Original No Eddie No Ese era El de All Shall Perish All Shall Perish Y ya cuando Se paró All Shall Perish Se fue Con Suicide Silence Que de hecho Este All Shall Perish También está En el estudio A lo mejor Ya No traje Mi playera De All Shall Perish Una última Notilla Este El Nokia ¿Se acuerdan Los telófonitos De Nokia Que todos Decían que Son destructibles De pinches ladrillos Y que la madre Este Bueno es el modelo Nokia 3310 Este Va a ser un Un comeback Este Pero ya viene Un poquito modernizado Ya viene la pantalla Colores Va a tener Oye de verdad Nokia no había sacado Un teléfono No Tiene un contrato Con una compañía Que es la que Va La que lo va a lanzar También viene El Shell Del celular Vienen colores Anaranjados Vienen colores feos Pero anaranjado Gris Verde Este Son inusuales Pero es lo mismo De ¿The fuck? ¿Este es? No ¿Es este? Si ¿Neta? Si Este Va a ser un modelo Más ligero Que yo pienso Que a lo mejor Eso va a afectar La durabilidad Del celular ¿Así con botones Y todo? Si Así No mames Es básicamente Quisieron hacer Este Como que lo quieren hacer Osco Lo quieren hacer Revivir Osco Lo quieren hacer El musical Yo te pienso que todos los hipsters Lo van a traer Ah huevo Este Ah y la única modificación Que los juegos Ya es que traía el juego Del Snake De la figurita Lo va a actualizar Si Lo tienen Y tienen como mejores gráficas Y todo eso De color Pero obviamente Sí Pues a color Este Nada más va a servir Para llamar Y para mandar textos A lo mejor va a tener Uno para Aplicaciones Para Facebook O así Pero no No va a ser Mucha diferencia Que de hecho Lo están tratando Como de Comercializar Como el teléfono Perfecto para los niños Que nada más para llamar Y para textear Y hay varios teléfonos Como para niños Así como ese tipo Pero la neta Los niños no van a querer Su teléfono Bueno Son penas Quieren un pinche iPhone Si quieren un teléfono Es porque quieren Entrar a los juegos Y todo eso Y no quieren Touchscreen Quieren el status De iPhone Para hacer su Facebook El status de iPhone Cera Este Pero Pues no La neta No creo que los niños A menos de que estén Muy 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 pendejos Este Que se conformen ahí Con el snake Como los niños De ahorita Llegaron un poquito Porque en realidad ¿Quién utiliza un celular Para hacer llamadas? Es raro Yo entonces Puedo mensaje WhatsApp WhatsApp Yo digo Yo se debo llamadas Y cuando alguien me llama No contesto Porque no contesto No conozco el número Correos electrónicos O sea Yo es bueno Para La neta Si Ya Pero Pues bueno Yo lo ocupo Para la chamba Para la chamba Y bueno Y si te cae un ratito Cabrón Bueno Legaron Yo también Pero No es tanto Las llamadas Que Que hago O sea Como Lo que se debería de usar No Pero Pero Después te va a salir El fax Otra vez ¿No? Lo viejo Se está haciendo Como 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 que se sacaron Las ideas Y otra vez Todos los viejos De New Metal ¿Ya ves? Todas las Las películas Las están renovando Ya Mami Yo también Regreso a Batman Otra vez ¿No? Ya lo están sacando En Lego ¿Ya salió? No No te gustó Porque Quieres que fuera Como la Lego Movie Es que La Lego Movie Se me hizo Que las partes Donde entró Batman Estuvieron chidas Estuvieron chingonas Pero como Para tener Una Una completa De Batman Se me hicieron Las bromas Muy pendejas La neta Bueno Yo sé Que eso Es como Una película Dirigida A los niños Pero Tenía muchos Chistes Para adultos Obviamente De doble sentido Sí Yo la agarré Como una relación Gay Entre el Joker Y Batman Eso fue Eso fue Eso fue Eso se trata Spoiler alert Si no lo han visto Spoiler alert El Joker es gay La neta Nada con los gays Pero Batman Batman bisexual Porque quiere con el Joker Y con background Le gustan las brujas Con mucho maquillaje Está chido De la bola Con los niños Y también tocan El tema De adopción Por dos papás De matrimonio gay Es cierto Porque es Batman Y Bruce Wayne De verdad Si güey Y Robin piensa Que Son diferentes Pero es el mismo papá Entonces también Tócanme ese tema Está buena la película Porque está bonita Se ve bonita la película Tiene bonitos colores Los efectos Están chidos Es un motor histórico Casi chillo Está chido Cómo se ven Los lejos Lo que me gusta Con el fuego De los carros Está chido Está chido Pero Yo esperaba más Como Tipos de bromas De Lego De Lego Movie Porque la de Lego Movie Está chido Todo chingón Pero Lego Batman Si me dejó Para los niños Está chida Para los niños Pero para nosotros Que queremos más Para los huevudos Como que no Para los boludos Bueno amigos Este fue otro episodio De Inexpertos Hemos llegado al final Esperemos si les haya gustado Season 1 Episode 2 Nos pasamos un poquito de lanzo Tenemos muchas cosas De que hablar Pero Había un técnico Difficulties Ahí vamos a seguir mejorando Vamos a ver Que nos dejan ahí Esos comentarios Que les pareció El intro Por favor Díganos Cosas que podemos Mejorarnos Ah otra cosita Rápido Le queremos cambiar El look Oh de verdad Fíjate que se nos olvidó Le queremos Ya Desde los Llevo conociéndolo 15 años Y siempre he tenido El mismo look De veras Este Y mismas camas También Ahí Bueno Se soluciona rápido Con un tinte Pero Ahí si tienen Ideas De corte de cabello Me quieren cortar el cabello Le hace falta Le hace falta No O sea No que te haga falta Pero cambiar De repente a ti mismo Te falta como cambiar De estilo Wey Si wey Con que me aburro De mi misma jeta Wey ¿Quién es este wey feo? Entonces ahí si tienen Recomendaciones De corte de cabello Para Raulín Para Raulín Una American Crew Algo Algo decente Una moja Recuerden que tengo trabajo Y lo quiero mantener Mi abuelo me regaña Y él Nos tratamos de convencer Que Mi mamá me va a romper La nariz Va a volver a romper La nariz Y mi mamá Ya Entonces Dejenlo Ahí déjenos los comentarios Díganos lo que piensan En dos semanas regresamos Y esto fue ¡Pederno y negros! 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 No, no, no Para que no se les olvide La chela de la semana Ok ¿Cómo se llama? Hot Freak Chela de la semana ¡De Milwaukee Brewing! Super Freak Super Freak Super Freak Oh Y como dice ACDC wey For those Who are about to rock TNT TNT Ay Como tú Ché Pero bueno Pues ahí sí 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 Bueno Sí Bueno Ya 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 Eso fue ¡Inexpertos!